Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCadgetReview En este vídeo voy a traerte 10 hacks que no sabías que se podían hacer en Instagram Son muy, muy buenos y seguro que te van a encantar No vamos a esperar más y vamos a empezar El primer truco del día es a la hora de escribir un título Como veremos, mientras tenemos nuestra foto, ¿vale? Vamos a añadirle un título Pues hay un problema, es decir, si yo quiero poner una frase, ¿vale? Y debajo de esa otra línea con otra y otra y otra, ¿vale? O quiero dejar un hueco entre una línea y otra ¿Cómo lo hago? No tengo la opción de poner la tecla intro Porque no aparece, no existe, no está Fijaros cuando lo hagáis Entonces, ¿cuál es el truco para que aparezca? Pues simplemente vamos a la tecla de 1, 2, 3 La tecla para que aparezcan los números ahí arriba Y si la seleccionamos, vamos a ver cómo ahora sí que aparece la tecla intro La podemos pulsar y va a aparecer Entonces ya le podemos dar y vamos a poder poner nuestras frases Pues separadas una de otra O ponerlas como nosotros queramos en diferentes líneas El siguiente hack es muy, muy bueno para aumentar la interacción Para que más gente nos vea, comente y tal Y aparezca pues con más visibilidad en Instagram Cuando subamos una foto, aparte de etiquetar a esa persona Utilizando las tarjetas, es muy buena opción nombrarla, ¿vale? En el título poner tal foto con tal persona, arroba Y ponerla en el título Este tercer truco la verdad es que me parece muy, muy gracioso Como vamos a ver, hay veces que estamos viendo perfiles de gente, tal Nos vamos a las últimas fotos, yo que sé Estamos inspeccionando, cotillando un poco su foto Pero no queremos que esa persona sepa que nosotros hemos estado por ahí Porque puede ser, puede pasar Que se nos escape sin querer un like Y lo peor de eso no es dar el like y que se quede Sino lo peor es cuando nosotros le damos otra vez Lo quitamos y esa persona ve como nosotros Hemos estado cotillando esa foto Le hemos dado like y encima nos ha dado vergüenza Y se lo hemos quitado Lo que tenéis que hacer es entrar en el perfil de esa persona Vais a darle a la opción para poner las fotos Y que os salgan todas en vertical Y una vez que ya tengáis las fotos cargadas Vamos a poner nuestro móvil en modo avión Entonces ya como vais a ver Por mucho que nosotros se nos escape un like Pues no se va a guardar porque no tenemos conexión Si ponemos un filtro de color azul Pues vamos a conseguir un 20% más de interacción Que a la gente se fije más, le guste, nos dé like y tal ¿Cómo se hace esto? Pues nada, vamos a la foto Vamos a darle a los efectos Vamos a darle a editar Y vamos a darle a los colores Y en colores vamos a seleccionar el tono azul Entonces ahí ya podemos seleccionar el grado de azul que nosotros ponemos ¿Vale? Podemos ir moviéndolo El quinto truco es el siguiente Como vamos a ver cuando subimos una foto Siempre nos Instagram nos pone unas ubicaciones recomendadas Donde hemos podido hacer la foto Pero siempre le queda mucho más chulo Pues nosotros seleccionar una ubicación Que a nosotros nos dé la gana Que combine con la foto No sé, una ubicación que nosotros queramos poner ¿Qué es lo que pasa en Android? En Android normalmente no tenemos la ubicación activada Porque gasta batería y tal ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder buscar una ubicación que nosotros nos dé la gana? Pues simplemente vamos al panel y activamos la ubicación Una vez que ya tengamos la ubicación activada Vamos a poder entrar en Instagram Y buscar en el buscador de localizaciones La localización que nosotros queramos Y poder añadirla Y ponerla en nuestra foto Como sabemos cuando hacemos una foto se nos guarda la localización Entonces si vamos a nuestro perfil Y buscamos el simbolito De la localización vamos a poder darle y ver en el mapa Donde hemos realizado todas esas fotos Si queremos que Instagram no guarde esa información Simplemente vamos a darle a donde pone editar Y vamos a deseleccionar o a desenmarcar esas fotos Para que se borre la ubicación original donde se hicieron El siguiente truco es muy bueno ¿Cómo puedo realmente editar una foto en Instagram y guardarla en mi galería sin llegarla a subir? Pues muy sencillo Simplemente ponemos la foto Le editamos Y antes de darle a subir ¿Vale? Pues ponemos el móvil en modo avión Y le damos a subir Como veremos La subida va a fallar porque no tenemos internet Pero si vamos a nuestra galería Vamos a ver como la foto se ha guardado Como sabemos Instagram tiene muchísimos filtros Muchos de ellos nosotros no los utilizamos nunca No nos gustan No que se No combinan con nuestro estilo Pues si vamos a donde están todos esos filtros Vamos al final Podemos deseleccionarlos ¿Vale? Y quitar todos esos filtros que no vayamos a utilizar nunca Y que están ahí ocupando espacio tontamente Instagram como Twitter ya deja tener varios perfiles de Instagram en una misma aplicación Entonces vamos a ajustes Vamos a añadir cuenta Vamos a poner la nueva cuenta Y como veréis Una vez que vayamos a nuestro perfil Donde ponen nuestro nombre ahí arriba Ahí vamos a poder cambiar entre una cuenta y otra algo muy sencillo y muy útil Si queremos tener cuentas diferentes Donde sigamos una gente a otra Dependiendo del estilo de nuestro Instagram Y por último Si queremos ver esa foto que nosotros hemos dado like Ya sea porque queramos recordarla Porque queramos ver quién era esa persona a la que le hemos dado like Si queremos ver algo más de esa foto Para esto tenemos una opción Vamos a ajustes Y vamos a publicaciones que me han gustado Entramos ahí Y vamos a tener todas las fotos que nos han gustado Para poder verlas O hacer lo que nosotros queramos Y nada chicos Este ha sido el super vídeo de hoy Espero que os haya gustado Yo creo que ha sido muy completo Espero que haya sido rapidito No os hayáis aburrido Tenéis mi Instagram en la descripción Por si os apetece seguirme Y ya sabéis Yo soy Procarque Review Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós